La privación del sueño es una deuda que no se paga, no se recupera. Día con día nos privamos de horas de descanso y las repercusiones de ellos son realmente preocupantes. No dormir pasa factura. No es un misterio que las deudas de sueño tienen consecuencias muy evidentes en la calidad de vida. La falta de sueño repercute de manera negativa en cualquier ámbito que se venga a la mente. Según la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, dormir poco o dormir mal constituyen una epidemia global que amenaza la salud de más del 45% de la población mundial. No falta quien presuma que duerme entre 4 y 5 horas al día, pero eso no es precisamente saludable. ¿Qué pasa si no dormimos plenamente? Tendemos a dormirnos en cualquier momento. Hay cambios repentinos de humor, tristeza, irritabilidad, actitud pesimista y aumento del estrés y la ansiedad. Todas estas secuelas afectan nuestras relaciones sociales, nuestra productividad. No dormir merma la memoria y reduce en gran medida la capacidad de aprendizaje. La persona se vuelve más lenta y menos precisa. Por eso, la falta de sueño puede provocar una alteración en el habla y dificultad para crear y resolver problemas. Las repercusiones en la salud son variadas y preocupantes en lo físico y en lo mental, desarrollo de obesidad y sus conocidas complicaciones, afecciones cardíacas, envejecimiento precoz, agotamiento, trastornos gastrointestinales, aumento de probabilidad de contraer infecciones por afectaciones del sistema inmunitario. El Instituto de Medicina del Sueño, con sede en Valencia, España, señala que las probabilidades de sufrir alguna enfermedad psiquiátrica aumentan en un 40% cuando los problemas para dormir se vuelven crónicos. Y en el plano económico, la situación también se antoja complicada. Rand Corporation, una organización dedicada a la investigación de asuntos de índole social, comparó las horas de sueño y su impacto económico en las poblaciones de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Alemania. El análisis concluye que no descansar lo suficiente provoca un empeoramiento de la productividad de cada país, que en consecuencia afecta a la totalidad de la economía mundial. A Estados Unidos, por ejemplo, no dormir le cuesta hasta 410 mil millones de dólares al año. Y es que pareciera que dormir no está de moda, es una práctica en declive. Se trata pues de un hecho verdaderamente nocivo, un evidente resultado del ritmo de vida de nuestros tiempos. Para Imagen.